¿Un peruano en el primer equipo del Barcelona? Dentro de la banca de suplentes de los últimos partidos del equipo blaborano en la liga, se vio a un espigado arquero de casi metro noventa de estatura. Su nombre? Diego Cochin. Es americano, pero cuenta con madre peruana. Entonces, ¿puede jugar por la selección? Aquí en Tiempo Suplementario, te contaremos todos los detalles de este joven guardameta que es considerado uno de los porteros más prometedores del cuadro catalán. Diego Cochin nació el 19 de marzo de 2006 en Miami, Florida. Es estadounidense, pero cuenta con dos nacionalidades más. Y es que su padre es venezolano y su madre es peruana. Desde muy pequeño, le inculcaron el amor por el fútbol, pero no siempre tuvo el sueño de ser arquero. En una entrevista, comentó que tomó la decisión de ponerse los guantes más por necesidad que por convicción. Y es que cuando tenía 8 años, se juntó con unos amigos y formaron un equipo para participar en un torneo infantil en Estados Unidos. Sin embargo, el portero titular se enfermó un día antes de la competición y nadie quería reemplazarlo. Fue así que se atrevió a atajar y lo hizo de gran manera. Se formó como arquero entre 2017 y 2018 en el Weston FC, una de las academias formativas más reconocidas de Norteamérica, donde cada cierto tiempo participan en torneos enfrentando a las canteras de los clubes más importantes del fútbol mundial. Y esto le sirve como vitrina a sus jugadores. Precisamente, Kochen tuvo la oportunidad de enfrentar a las divisiones menores del Manchester City y Juventus, donde se lució con grandes atajadas. Más adelante, lo inscribieron a un curso de verano en la Fundación Marcet, la cual se caracteriza por formar buenos porteros a nivel mundial, ya que la intención era emular un poco lo que hacían sus máximos ídolos como Marc-André Terestegen, Víctor Valdés y Claudio Bravo. En dicha institución permaneció por un año, hasta que en 2019 el sueño que tenía se empezaría a cumplir. Y es que unos reclutadores de Barcelona observaron su talento, por lo que decidieron contactar a sus padres para poder contratarlo. Diego Kochen primero jugó en el Infantil A de la Escuadra Azulgrana, donde tuvo como entrenadores a los reconocidos David Sánchez y Paul Planas. Su buen desempeño le ayudó a que en marzo de 2022 los directivos del FC Barcelona le renueven su contrato. Luego formó parte del Juvenil B del Club Español, donde incluso llegó a ser capitán. Y debido a su progresión sobresaliente, fue llamado por los entrenadores Sergi Barjuan y Óscar López para trabajar con ellos en el equipo que actualmente disputa la 3ª División Española. Allí coincidió con Carlos Busquets, padre de Sergio, quien es preparador de arqueros y quien le enseñó a perfeccionar la colocación, según contó el joven guardameta en una entrevista. Sin embargo, en mayo de 2023 recibiría una invitación para entrenar con el primer equipo del Barcelona y ponerse bajo el mando de Xavi Hernández, codeándose con jugadores de la talla de Robert Lewandowski, Rafinha, Ansu Fati y no decepcionó. Fue del agrado del estratega español, tanto así que lo convocó para el partido ante Cádiz programado para el 20 de agosto de 2023. En dicha ocasión, salió en el banco de suplentes, pero es un gran avance para su carrera. Además, volvió a salir en la lista ante el Villarreal. Es evidente que el titular es Marc-André Ter Stegen, quien además es uno de los capitanes del equipo y tiene contrato hasta el 2028, pero Kochen está más que listo para poder reemplazar al alemán cuando se le requiera. La gran pregunta es, ¿puede jugar por la selección peruana? Se sabe que Kochen ha decidido representar a Estados Unidos, pero para la Sub-17, la cual disputará el Mundial de la Categoría en Indonesia en octubre de este año. En esa selección era el arquero titular, pero en los últimos meses le salió competencia. Durán Michael Ferri lo reemplazó cuando tuvo una lesión en el codo y deslumbró al técnico americano quedándose con el puesto al menos en los últimos partidos. El plus de Ferri es que ya juega en la profesional, específicamente en el San Diego Loyal de la Segunda División de Estados Unidos. En lo personal, veo complicado que por ahora, Kochen se decante por representar a Perú o Venezuela en categorías inferiores, debido a que en Estados Unidos tendrá mayor exposición, pero todo cambiaría si recibe una convocatoria de una selección mayor. Claramente en Perú, el arquero titular es Pedro Galese y el suplente es Carlos Cáceda, pero necesitamos reemplazantes jóvenes a mediano plazo, ya que ambos porteros ya pasaron los 30 años. Un caso similar ocurre en Venezuela. Sus porteros Rafael Romo y Alain Baroja tienen 33 años, y el titular hoy en día es Joel Graterol, que tiene 26, quien está reemplazando a un lesionado Wilker Farines. En la selección de Estados Unidos, el titular es Matt Turner del Nottingham Forest, y sus reemplazantes son Sean Johnson del Toronto de la MLS y Gagax Lonina del Eupen de Bélgica, prestado por el Chelsea, por lo que vería más complicadas sus chances aquí. No vería con malos ojos una posible convocatoria de Kochen a la mayor. Algunos usuarios lo criticaron en redes sociales por haber optado a jugar por Estados Unidos en la Sub-17, pero nada está dicho. Aunque ha jugado por la selección juvenil americana en categorías inferiores, no se pierden las esperanzas de que pudiera decidir por la selección peruana en un futuro. ¿Tú qué opinas? ¿Deberían convocarlo? Te leemos. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte, que eso nos ayuda a que esta familia siga creciendo, y activar la campanita de notificaciones, porque estaremos trayendo más contenido para el canal. Un abrazo de gol para todos.